Sigo con propuestas nuevas, ya sabéis, mi lema, comodidad y súper monas, ya lo sabéis, y jolín, conjuntazos como este, así de chulo, mirad, vestido de punto, súper agradable el tacto, a ver si lo coge el móvil, porque lo tengo tan lleno que ya ni me enfoca, ahora, lo habéis visto como tarda, está petado, bueno, mirad el tacto de este vestido, espectacular, igual que el de la chaquetita, es el mismo tacto, es el mismo género, lo que pasa que a mí, en este conjunto, me ha gustado hacer contraste, ¿vale? Esta es la chaqueta larga de punto y vestido, hay varios modelos, igual que este, hay otro parecido que lleva flequitos bajo, con el cuello más redondo, o sea que, luego me lo pongo, pero ahora os enseño este, tirantito ancho, no se ve el suje, ¿vale? Me lo he puesto con cinturón, pero tenéis la foto también puesta en la web, sin el cinturón, con un corte lateral, que siempre le da un toquecito muy chulo, luego en invierno unas medias, así gordas y tal, y luego la chaqueta, que me parece que le da un puntazo de estilo, no puedes llevar así, o suelto, bueno va, voy a ver si lo puedo, así, es que últimamente, se me queda todo enganchado con una mano, suelto también, mirad que chulo, o sea, la que quiera cinturón, cinturón, la que no, pues muy chulo también, lo mejor, pues ir cambiando, parece que tengas muchas cosas, ah, una cosa, este vestido con un suéter encima, también así sacando, sacando hombro y que se vea el tirante ancho, muy chulo también, luego si puedo me lo hago, la verdad es que voy un poquito a tope de novedades, aquí tenemos la misma idea, pero con otra combinación, el vestidito es gris, vale, y la chaquetita negra, tenemos también los complementos a juego, muy importante, meterle un bolsito, varios colores, y nada, ahora voy a probarme el de flecos, que creo que va a ser un poquito más estrecho, talla de este, mirad, súper elástico, o sea, 46, súper elástico, tiene una caída espectacular, pues nada chicas, vamos a por más cositas.